Nos da muchísimo gusto estar acá con ustedes en Tecama. Agradecemos muchísimo a la Presidenta Municipal, Mariela, por su apoyo para llevar a cabo esta Feria de Servicios. El día de hoy estamos aquí con la instalación de esta Feria de Servicios en conjunto con el municipio y con los programas sociales del Gobierno de México, con la finalidad de poder acercarnos a ustedes. Estamos aquí en Tecama porque tenemos un alto número de trabajadores que tienen un crédito acá. Tenemos más de 60 mil trabajadores y trabajadoras en el municipio de Tecama que tienen créditos con nosotros. La meta del Instituto es facilitar que la gente encuentre forma de terminar de pagar su casa con lo que han otorgado prórrogas, reestructuras, convenios de mediación. Y descuentos por liquidación anticipada. Tan solo en tres años de 2019 a 2022 se han otorgado más soluciones de cartera que todo el sexenio anterior, beneficiando así a más de tres millones y medio de acreditados. Aún falta mucho por hacer, pero si generamos alianzas de trabajo y coordinación real, podemos lograr un muy buen impacto, no solo en cuanto al tema de vivienda, sino también en el de seguridad, evitar invasiones, contribuir a una adecuada gestión condominable. ¡Gracias!